El gran reconocimiento que le hacemos a dos hombres que han llevado muy en alto el nombre de Río Negro a nivel mundial y que hoy vienen a honrarnos con su presencia para resaltarles que esto es de ellos, que ellos que crecieron aquí en el norte de Río Negro, en la vereda de Río Abajo, sientan que ellos son líderes motivadores de otras generaciones que quieren incursionar en el ciclismo. A ellos, a Sergio Luis y a Sebastián, todo el profundo orgullo y reconocimiento por hacer parte de esta disciplina deportiva. Todos han estado muy satisfechos y por eso agradezco al comercio porque fueron ellos también los encargados de que hicieran sentir a todos nuestros deportistas como en casa, entonces es un balance muy bueno y terminar también con ese gran homenaje a Sergio Luis y a Sebastián, creo que fue como la cereza ya en el postre. Primero que todo, se le garantizaron a todos los ciclistas trayectos seguros, un excelente trabajo en cuanto a la seguridad de los deportistas, entonces es un evento que por donde se le mire fue apoteósico, a través de la calidad logística y organizacional de esta clásica, hoy Río Negro se posiciona como epicentro de grandes eventos del deporte a nivel nacional. Un detalle muy especial que tuvieron con nosotros, llevar la clásica a nuestro nombre y hoy recibiendo del alcalde la camiseta de la ciudad, entonces yo creo que es importante que se hagan en vida los homenajes y sobre todo que uno esté presente. A ellos, un agradecimiento muy grande y felicitarlos por este evento que están haciendo, por apoyar al deporte y que sigan siempre de la mano con el deporte.